Camila Lucero, que ella es justamente voluntaria de Suma de Voluntades. ¿Cómo estás Camila? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, queríamos saber un poco de la historia de Suma de Voluntades, para quienes no lo conocen o el televidente que recién está viendo el programa. Bueno, ¿cuánto hace que ustedes están trabajando? ¿Cómo arrancó? ¿Qué es el trabajo que realizan? Bueno, Suma está hace como 15 años, yo soy muy nueva, tengo menos de un año, en noviembre recién cumplo, pero bueno, ya estamos en todo, ¿viste? Suma consiste en, de tres partes podríamos decirlo, la parte de eventos, que son voluntarios que van a distintos eventos, que nos llaman como organizadores, están las recorridas nocturnas, que salimos a repartir la comida por diferentes puntos en diversas plazas, que nos juntamos a cocinarla, bueno, salimos a repartir, y el espacio de infancia que es especial para nosotros. Bien, ahí es donde le dan a los chicos clases y los ayudan, ¿o cómo sería? Sí, se divide en tres partes también, porque está el espacio lúdico los sábados a la mañana, deporte como inclusión social y acompañamiento escolar. Bien, ¿en qué barrios están trabajando acá en Paraná? Y en este momento estamos en San Martín, y con todo lo de la pandemia, y la escasez de voluntarios, y bueno, todo lo que ya se sabe, se dejó Mosconi, y bueno, Andártida y Argentina, que recién ahora empezamos a retomar con más fuerza, que están ahí todos lindantes al volcadero. Más o menos cerco, claro. Sí. ¿Y cuántos chicos asisten, más o menos, tienen un estimativo? Sí, los sábados en el barrio San Martín son 120. Un montón. Un montón. Y en Antártida serán otro poco. Y en las recorridas nocturnas, 200 gurises en total, manejamos seguro. ¿Y cuántos voluntarios son? No, pocos. Pocos para todo. Para toda la cantidad de personas. Y aparte, en especial los gurises son en general muy demandantes, todos los nenes en general. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como que cada nene debería tener un aseño, porque nos dicen aseño, entonces siempre, pero sí somos pocos. ¿Y cuál es la realidad que ven actualmente, no? Porque me imagino que siempre se ha necesitado ayuda y colaboración. Pospandemia creo que las situaciones fueron más graves, se agravaron. ¿Y cuál es la realidad que viven hoy? No, es terrible. O sea, ha incrementado mucho la pobreza, las asistencias a las plazas, las condiciones de los chicos que van. Si antes se comían, no sé, media bolsa de pan, ahora se comen toda la bolsa, o dos bolsas, nos dan 11 kilos. Nosotros por sábado ocupamos 11 kilos de pan con dulce de leche, repiten leche, el pan al comedor, porque es almuerzo, es desayuno y almuerzo. Repiten la comida, se llevan postre, no, y se llevan los tapers. En la plaza tenés 8 personas, 9 personas, caminan 40 cuadras en busca de asegurarse que su familia coma esa noche. Así que creció exponencialmente todo. Bien, ¿y cómo las reciben en el barrio? Porque calculo que no cualquiera puede ingresar. Ustedes ya llevan muchos años trabajando ahí, como decías. ¿Cómo es el recibimiento? Y pisar con esta camiseta ya te da una seguridad, pero no, con abrazos nos reciben a nosotros, con un saludo. Agradecidos del trabajo y la labor que hacen. Sí, los gurises te ven una camiseta de suma y a tres cuadras ya vienen corriendo, por ahí cuesta arriba, abrazarte, gritándote ceño, y vos escuchás cómo va. No, sí, 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 la verdad que es súper bien. ¿Y vos qué haces en tu vida personal? Yo estudio psicología. Bien. ¿Y cómo fue involucrarte en esto? Bueno, mi familia me inculcó desde muy chica todo esto. Mi abuela, sobre todo, siempre tuvo muy en cuenta, cada vez que le tocaban la puerta, ella se aseguraba de siempre, hasta el día de hoy se asegura de darle algo que valga la pena, ¿viste? Porque por ahí uno dice, bueno, esta comida que me quedó hace tres días se la doy y no. También es buena persona, tiene dignidad, entonces nada, le da, le puso siempre mucho énfasis y me lo inculcó mucho. Entonces, bueno, yo me crié con mi abuela prácticamente, mis tardes fueron todas de mis abuelas, de mis abuelos, así que nada, ellos. Y además de, bueno, de obviamente todas las actividades que hacen para los chicos o la gente del barrio, ¿ustedes tienen capacitaciones o reuniones con el equipo de SUMA? ¿Cómo van buscando nuevas alternativas o nuevas actividades para poder brindar más asistencia a la gente? El trabajo en red es fundamental. Hay una red oeste que ahora está un poco frenada, pero lo ideal sería que funcione y que esté aceitada esa red, porque lo que nosotros intentamos hacer, o cuando, por ejemplo, ponemos los horarios de apoyo escolar, los horarios de deporte, y todos los horarios de las cosas que queremos hacer, tenemos que trabajar en conjunto con otras organizaciones que funcionen ahí también, sobre todo para que los chicos no estén dando vuelta en la calle. Entonces, los gurises se pueden despertar un día y decir, bueno, a la mañana voy a la escuela, el lunes a la tarde tengo deporte, el martes tengo acompañamiento, el miércoles tengo taller de pintura. Así que, bueno, sí, mantenemos reuniones entre nosotras también para abarcar y que todo funcione, porque tampoco es ir a hacer nada, por así decirlo. Nosotros no queremos que sea solo asistencialismo, que sea voy, te doy la merienda, voy, te doy el desayuno y ya está. Se involucran también. Claro, queremos que ellos sean creadores de su propia historia, que puedan mirar a futuro, que tengan su esperanza de vida y que sepan que tienen otra realidad y que pueden, y que ellos pueden, porque es mucha la desconfianza que tienen en sí mismos. O sea, quizás ellos nunca escuchan, vos podés hacerlo, vos lo podés lograr. Entonces, es darles el incentivo que ellos entiendan que pueden hacerlo. La inspiración y que conozcan otra realidad, ¿no es cierto? Sí. Y me diste el puntapié para recordar la historia de Rayito que vimos. Queremos que nos cuentes un poco cómo fue la historia de él, qué es lo que él hace. Nosotros tenemos ahí un video, vos, Nahue, avísame a nuestro director cuando se pueda mostrar. Hay dos videos, uno donde Trueno, el rapero, le manda un saludo y después tenemos un segundo video donde se dio la oportunidad de que él pudiera ir y conocerlo personalmente. Es una locura. No, es tremendo. Bueno, Rayito es un pibe del barrio Antártida, Argentina. Él, bueno, no le gusta rapear. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10. ¿10 años? Rapea desde los 5. Es muy chiquito y vos lo escuchás hablar y vuela. Es impresionante y no para de hablar. Y bueno, le gusta rapear. A ver, vamos a ver uno de los primeros videos. Ahí en pantalla. Barrio Antártida, a Rayito que anda rapeando por ahí y a los pibes que andan jugando a la pelota en la nueva cancha de fútbol. Un abrazo grande, parte de Trueno. Yo siento que el trueno es mi vida. A mí me fascina rapear como él. Parece que es de mi arma doble. Todo lo que a mí me gusta, le gusta a él. Yo le diría que un día venga para acá, Antártida. Que venga, que me salude si él quiere. Pero que venga a visitarme. Cualquier sábado o domingo que vaya a aquella canchita, la que está allá. Bueno, ahí veíamos entonces el saludo que le mandaba y a ver si tenemos entonces el otro video donde se le dio la oportunidad y después nos contás vos cómo fue todo ese hecho, ¿no? A vos te andaba buscando. Hasta en el escenario te andaba buscando. ¿Viste el show? Sí. ¿Te gustó? Estuvo re tapado. ¿Haciste de quilombo? Nada. No hiciste nada de quilombo, no te crees. A vos saltaste. ¡Es de Santa Fe! Salimos de noche con todos los coches, la boca es sin vida. Ay, pasemos la boca. ¿Lo vieron a Rayo? Parece que está por allá. Mirá. Me voy a Harlen, a Santa Fe, a verlo a Trueno. ¿No te olvidé? No te acabo. No te acabo. Este. Este es tu merchandise. Ah, este es mío. Con stickers. ¿Ves? Te decís, hola, yo soy Rayito. Le contás lo que haces. Tomás, yo soy el que Trueno me mandó un saludo a mí. Yo soy Rayito. Yo soy Rayito, el que Trueno le mandó un saludo. Tomás, te lo doy. Gracias. Amigo de Trueno, porque Trueno me mandó un saludo. Muy bien. Yo soy Rayito, el amigo de Trueno. Gracias. Porque yo soy rapero como este. ¿Y a un amigo? Sí. A ustedes. ¿Qué? Mirá. ¿Qué? Ah. ¡Trueno! ¡Rasos el tapón! ¿Vos sos Rayito? Ah, buen Rayito. Como vos me habías dicho. Ah, buen Rayito. No harías, eh. Pero en realidad, cuando se llama Grande, Rayo. Bueno, está bien. Lo cambiá. Como dices yo, ¿contró el anillo? ¿Cuántos años tenés? Diez años. ¿Diez años? Yo rapeo desde los cinco. ¿Sí? Vamos. ¿Te lo llevo desde para mí? Gracias. Me lo guardo. Dice Rayito también. Me lo guardo Rayito, ¿no? Caminando dos rodillas, amigo. Sentate en una silla. Que de comida solo hay morcilla. Que es más rico que la silla. Que la silla. Amigos, sentate en una silla o en cualquier lugar. Pero menos en el trono. Quédate en el que hay. Amigos, no te sentes lo ajeno. Porque yo acá atrás tengo la capa. ¿Te la había cantado? Vamos, Rayito. Yo caigo del cielo. Soy Rayo, no el trueno. Tienes que hacer batalla. Tienes que hacer batalla en freestyle. ¿Te gusta eso? Sí, eso es lo que yo quería. Tener un verso contra vos. Contra mí, ¿eh? Yo soy tu amigo. No me acuerdo. Ya sé, pero un verso. Estamos conectados. Rayo y el trueno. Estamos conectados por el cielo. Ahí veíamos entonces el video. La felicidad. Qué locura, ¿no? Cómo eso los inspira y los ayuda a crecer tanto. Y salir y conocer otra realidad totalmente a la que viven, ¿no? Sí. Bueno, primero gracias a Juli Miconi. Miconi. Que no es la única realidad la que ven en el barrio, sino sacarlos más allá y que vean que ellos pueden. Qué importante poder darles esa herramienta, esa mano para que puedan salir y conocer otra realidad que por ahí los papás posiblemente no pueden dársela, ¿no? Claro, sí. Bueno, el contacto fue a través de Martín Echagüe, quien se contactó con el productor de trueno. Obtuvimos entradas para el Harlem y nosotros lo llevamos a Tian. También fueron tres más. ¿Tres? Sí. Tres o cuatro más. Ahora no me acuerdo bien. Pero fuimos varios y varias voluntarias para estar atentos. Uno con cada uno. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque si no es imposible. Pero sí. Bueno, la verdad que un trabajo, un laburo increíble el que realizan sobre todo para estos pequeños. Y aparte, qué inteligencia, ¿no? Porque 10 años y tal vez no sea el mejor escribiendo o en matemático o lo que sea, pero el desarrollo mental que tenés que hacer para rapear es increíble porque la imaginación, o sea, es difícil. Y la vida mental también. Es muy difícil, ¿no? Se veía ahí como trueno, también lo escuchaba con atención, debe haber sido para él una experiencia, la verdad. Ah, sí, él no para de hablar, yo les dije. Así que rapear es su fuerte. Y él le decía que quería tener una batalla de freestyle con él y, bueno, así que yo le mandaba. Pero sí, la mente vuela. Bueno, Cami, me decías también que, bueno, están ustedes ahora con el tema de las comidas que llevan a distintos puntos de Paraná. ¿Necesitan colaboración? ¿Cómo puede la gente sumarse, ayudar, acercar? ¿Qué tipo de donaciones son las que más necesitan dentro de todas las que seguramente tienen? Bueno, nosotros estamos ahora en calle Babio 367. Estamos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20. Y si no al alias, suma de voluntades. Entonces, lo que más necesitamos, alimentos no perecederos, porque es lo que más nos rinde. De ahí, sí, para arriba, todo lo que quieran. Leche, sobre todo leche, estamos necesitando, se van como dos mil y pico de litros de leche para cubrir todos los espacios. Porque también la puerta, la sede, toca la puerta, se da desayuno y merienda. Entonces, bueno, pero lo que es más difícil de conseguir siempre es la proteína, la verdura, carne. Estábamos viendo ahí un video, también como que se veía que se doblaban ropa, hacen también roperos voluntarios. Sí, nosotros tenemos nuestro roperito, llegan donaciones de ropa y hay chicas encargadas de clasificarlo, de armar pedidos, zapatillas, frazadas, colchones. Es decir, que desde ropa, desde comida, desde lo que se pueda aportar, a ustedes les sirve, también en cuanto económico, brindar con un poco, un monto económico también les... Sí, y aparte que no se limiten a ningún monto. O sea, si querés transferir 500 pesos, si querés transferir mil, si querés llevar un paquete de fideos, que nada es poco y todo suma. Porque si 20 personas donan un paquete de fideos, nosotros ya tenemos cubierta una recorrida. Así que que no... Es re importante también poder dar ese mensaje, porque, bueno, mientras más se sumen, es mayor la ayuda. Sí, que nadie se limite, porque a nosotros todo nos viene bien, estamos desabastecidos y requerimos mucha comida, mucha cantidad de leche, de galletitas, de fruta, bueno, también es casi como la verdura. Sí, así que nada, todo suma. ¡Gracias!